Esta semana se nombra el director general del Politécnico. El Instituto Politécnico Nacional fue creado por el general Lázaro Cárdenas para consolidar a través de la educación científica y tecnológica la independencia y el progreso social de la nación de acuerdo con los objetivos de la Revolución Mexicana. Pocos lo saben, pero en aquel tiempo la UNAM obtenía su autonomía porque sus líderes se oponían al proyecto de nación de Lázaro Cárdenas. Conservadores e intelectuales como Manuel Gómez Morín y Antonio Caso decidían distanciarse de las acciones de un Estado a favor de la educación para todos. Coyuntura fundamental para la creación de otra alternativa educativa, el Politécnico. La creación del Politécnico fue obra de gente preocupada por el desarrollo del país. Entre ellos, el licenciado Narciso Basoltz, los ingenieros Luis Enrique Herro, Carlos Vallejo y Juan de Dios Batis. Lázaro Cárdenas tenía una tarea fundamental, reorganizar el Estado y sus instituciones claves. Agricultura con la reforma agraria, energía con la creación de Pemex y educación con el Politécnico. Educación popular para cualquier sector de la población mexicana. El Politécnico siempre ha sido y será la pieza del Estado para educar a los hijos de los trabajadores, campesinos y obreros y ha formado durante años a los mejores médicos, ingenieros y licenciados del país. Sus estudiantes siempre han formado parte de importantísimos movimientos, como el del 56, el del 68 y recientemente el del 2014, siempre buscando el progreso y bien de la nación. Después del desmantelamiento del periodo neoliberal, el Politécnico está bajo el control de grupos priistas y del viejo régimen. Enrique Peña Nieto fue quien nombró al actual director general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. Hoy el presidente López Obrador tiene la oportunidad de rescatar este proyecto cardenista, de limpiar sus filas y de barrer la escalera de arriba para abajo, de acabar con la corrupción que impera en sus escuelas y devolverle la misión nacionalista que el general Cárdenas impulsó. Todavía más importante, acabar con la violencia de género y terminar con el acoso y hostigamiento que las alumnas politécnicas viven día a día en sus aulas. Problema que muy convenientemente durante el último mes ha sido la bandera del director general para conseguir su reelección después de haberlo ignorado durante tres años. Yo soy Fernanda Mendoza, mejor conocida como glucosa atómica. Nos vemos la próxima.